Parte 2. Los elementos a tener en cuenta en negociaciones internacionales, en negociaciones con otras culturas. Decíamos la percepción del tiempo. No te olvides, si no viste el otro, mira el otro, pero... Porque hay varios elementos. Nunca, como dije, vamos a ver la percepción del tiempo, pero nunca olvidemos que es más importante buscar las similitudes que tenés con esa cultura, con esa persona. Buscar las personas, no tanto la cultura. Es importante conocer, como por ejemplo, el percepción del tiempo. Vas a ser puntual, vas a trabajar, vas a pedir que hagamos una planificación, que hagamos la implementación, qué se va a llevar a cabo, cómo ellos operan. Es fundamental, es trabajar. Es ayudar a que vos no pierdas el tiempo y no le hagas perder el tiempo a ellos. Entonces eso ayuda a que se sientan más cómodos. Por eso, busca qué similitudes tenés, qué cosas te gustan hacer a vos que ellos hacen. Entonces en eso encaja. Yo cuando trabajé con Roger Fisher en la Universidad de Harvard Law School, era algo que él siempre me decía, no te focalices en las diferencias, focalicemos no en las similitudes. Es lo que más nos ayuda a lograr acuerdos. Si queremos lograr acuerdos, lo vamos a lograr con similitudes, como yo tengo hijos, vos tenés hijos. Ah, me gusta el fútbol, a vos te gusta el fútbol, el soccer, como dicen acá. Entonces esas cosas, qué equipo te gusta. Oh, bueno, y ese tipo de cosas. Después, la parte de decisiones. ¿No es cierto? ¿Quién toma decisiones? ¿Qué reglas hay? ¿Qué procesos de sistema hay? ¿Son decisiones que se van a tomar en forma inmediata? ¿Hay una regla, un sistema? ¿Tenemos que esperar quiénes influyen en esa toma de decisión? ¿Cómo se llega al consenso? Ese tipo de cosas que a veces por cultura, a veces que uno puede respetar. Uno comprendiendo eso, uno no apura, no aprieta. Entonces uno tiene que comprender esa parte y le va a ayudar. No imitar, nunca imitemos, porque imitar corremos mucho riesgo de molestar a la otra persona. Por eso siempre baja esta hoja, son las 10 preguntas más importantes para prepararte. Y todos los martes tenemos un masterclass acá en el Instituto de Negociación, los martes a las 6 de la tarde, que nos reunimos con líderes de todo el mundo a discutir, a discutir temas. Siempre hacemos una presentación, les hago una presentación que es... ¿Por qué? Porque la habilidad de ser un buen negociador no es algo que se aprende en un curso. Es algo que se aprende y se adquiere y es como una persona que sabe cocinar. No es algo que, bueno, aprendido 5 recetas y ya está. 8, no, se aprende y se sigue aprendiendo y se sigue. Y eso es la habilidad, porque es una habilidad que te ayuda a ganar más dinero. Establecer mejor a tu familia, que tu empresa gane más, lograr mejores acuerdos, no dejar el 20, el 30% que mucha gente lo deja en la mesa o se lo entrega a la otra persona. Que yo no quiero que vos seas. La autoridad es otro tema. ¿Cuáles son las diferentes culturales de eso? ¿No es cierto? ¿Quiénes son? ¿Son más estrictos? ¿No es cierto? ¿Ética? ¿Qué tipo de ética tiene? ¿Qué tipo de tributo en la relación? ¿Quién tiene el respeto en cuanto a la autoridad? ¿Quién la va a tener? Todo ese tipo de cosas tenemos que buscar, tenemos que entender, tenemos que tratar de buscar, preguntar en base a... ¿Alguien negoció con esa empresa? ¿Negoció con ese ejecutivo? ¿Negoció con ese país? Empiezo a buscar, empiezo a investigar para tener una idea, nunca imitar, pero sí que me ayude a poder ayudar a los otros que estén más cómodos. Eso es lo que estamos logrando. Si yo sé que vos jugás al fútbol y tenés dos hijos, digo, oh, mira vos jugás al fútbol, mira, a mí también me gusta jugar al fútbol, este, tus hijos tienen toda edad, oh, ¿qué tal? ¿Ustedes qué hacen en esto y lo otro? Entonces uno conecta, eso es lo que hay que hacer, no hay que buscar las diferencias y tratar de hacerse un experto en la otra. Nadie, a nadie le va a interesar ponerse a explicar, que vos le preguntes, muy, muy interesado en todas las culturas, te vas a decir, bueno, escúchame, si vos querés aprender de mi país, estudia, estudia vos, pero no, estamos acá para hacer negocio. Entonces, como por eso, prepárate, estudia sobre la otra cultura, buscar las similitudes, venite los días martes y suscribite acá al canal nuestro. Veamos, la humildad, tenemos que ser humildes, tenemos que trabajar en forma humildad porque eso te va a ayudar, el respeto siempre, no imitar, respetar, reflexionar en cómo lo dicen, qué es lo que están diciendo, no disparar desde la cintura, como lo dicen acá, tenemos que ser, que tratar de empáticamente, hay un video que los invito a que lo vean, este video donde yo les explico el libro este, nunca romper la barrera, no, lo explico acá, véanlo acá en YouTube, lo importante de la empatía, de saber hacer preguntas, ¿para qué? Porque si, si la parte cultural con la empatía podemos captar y podemos decir, mira, me parece que ustedes están así, suena como que esto, si nosotros puedo hacer preguntas abiertas de forma tal de descubrir un poco más, yo voy a poder solicitar empatía conmigo, que ellos me ayuden a resolver mi problema desde el punto de vista de la cultura, de la empresa, del mercado de ellos. Entonces, eso es algo muy valioso en este libro, véanlo al video, está acá, romper la barrera del no, este, para descubrir, para descubrir cómo, en vez de estar imitando o estresarnos nosotros de que tengo que aprender todo, no, es en las social media, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, busco, analizo las personas, estoy negociando con personas, analizo el equipo y voy con mucho respeto y trabajo en base a eso, generando la posibilidad de acuerdos, generando la posibilidad de que cada una de las partes se tome sus tiempos. Eso es uno de los grandes problemas cuando, para nosotros nos parece algo normal y para lo otro lo estamos apurando, o al revés, tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado, tenemos que respetar cómo nos vestimos, cómo nos presentamos, cómo nos saludamos, no imitemos, todo eso genera, nosotros estábamos negociando en México, ¿no es cierto?, y en un día espectacular, hace un calor enorme, y bueno, y con el equipo nuestro, nosotros fuimos, este, bueno, como de verano, ¿no es cierto?, y les cayó mal, les cayó mal a los mexicanos, les cayó mal porque estábamos demasiado informales, entonces, no fue la intención esa, pero uno dice, bueno, este, claro, ellos estaban todos, este, súper, súper bien vestidos, entonces les cayó mal por el restaurante que ellos tenían planeado ir, no nos dejaron entrar, hablando de pelote, entonces, este, entonces, claro, este, hay que comunicarse, hay que ver, hay que guardar ese respeto, este, con otra gente, con otra gente acá en, en, en Pittsburgh, tuvimos algo similar, de que esta, esta gente de Texas, ¿no es cierto?, fíjense, Texas con Pittsburgh, vino y, y, y tenían, eh, vaqueros, jeans, y al restaurante nosotros tuvimos, que, que, que los llevamos, no, 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 no los dejaron, no dejaron, y estábamos hablando de un tipo multimillonario, y no los dejaron entrar, no los dejaron, no los dejaron, tuvimos que ir a otro restaurante, o sea, que, que el tema de ropa, la formalidad, todo eso, tenemos que trabajar, tenemos que ser inteligentes en eso, tenemos que buscar, miren el otro video, el video uno, buscar la relación, contactar, estamos negociando con gente, buscar la relación, eh, este, mirar el video también de los siete elementos del método de Harvard, porque estos siete elementos son claves, en una, una negociación internacional, cuidar la relación, cuidar la comunicación, este, eh, qué, qué opciones pongo en la mesa, porque, como es internacional, tengo que poner varias opciones, tengo que poner opciones, para saber, qué es lo que no les gusta también, entonces, la alternativa, qué alternativa tengo, cómo la voy a decir, eh, hay otras, hay otras culturas que lo toman a mal, que uno muestre otras alternativas, entonces, uno puede investigar, y en base a eso, este, vas a trabajar mejor, y vas a trabajar más cómodo, eh, siempre con una ambición, porque los líderes, tienen que tener ambición, tenemos que llevar adelante, a nuestro grupo, para mejorar, para negociar mejor, y para que mejoren nuestros resultados, ah, Pablo Linzó, en el Instituto de Negociación, baja esta hoja, el día martes, no te olvides de entrar al MasterClar nuestro, si estás en un grupo nuestro de WhatsApp, fantástico, si no, ingresa, metete al grupo, porque nadie te va a molestar, lo único que va a hacer, te vamos a enviar el link, nadie te va a molestar, nadie va a andar pasando tu teléfono, se mandan todos los martes, es el único día que se te va a molestar, pero es para que te planifiques a la mañana, para que te planifiques, te estamos ayudando a planificarte a la mañana, y dos horas antes de que empiece el Masterclass, un fuerte abrazo, hasta luego.